Hola, namasté. Bueno, antes de nada quiero presentarme. Mi nombre es Yaizas Cobosa Leal, a pesar de que profesionalmente las personas me conocen más como Yaizas Leal, que es más cortito. Y soy psicóloga especializada en la gestión de la ansiedad, pero como alma inquieta, pues llevo muchos años también en el mundo del yoga y la meditación mindfulness, que es para mí una técnica que siempre la utilizo en todas mis terapias. Y bueno, pues como es algo que, hablando del yoga y la meditación en concreto, que me ha servido mucho, además de otras de las actividades que hacemos, si observas nuestro calendario, verás que ofrecemos distintos tipos de yoga, distintos tipos de actividades que van más allá de las típicas clases de yoga del gimnasio. Sí, trabajamos círculo de mujeres, donde nos apoyamos, y no solo apoyarnos, sino que también recuperamos el descubrimiento y el valor, así como el mantenimiento de aquellas cualidades que son solamente como más de mujer. Utilizamos distintas técnicas de meditación, de mindfulness, utilizamos también el canto de mantras o vajan music, que es una de las maneras tradicionales que India tiene, también de meditar y de hacer sus rituales. Sí, entonces, lo que he hecho es crear una pequeña India Manresa en el Instituto Yairza Leal, y abrimos las puertas un poquito a distintas disciplinas relacionadas con el yoga, la meditación, para que puedas encontrar en concreto aquellos recursos que a ti te sirven. Desde el yoga también utilizamos distintos tipos de yoga, utilizamos un yoga, un hatha yoga, que es más terapéutico, más sencillo para iniciación, pero también utilizamos astanga vinyasa yoga, que es un yoga más dinámico, o kundalini yoga, que es un yoga que se dedica a trabajar tanto la parte física como energética, y donde a menudo incorporamos los mudras, que son gestos que realizamos con las manos, que ayudan a mantener en nuestro cuerpo nuestro prano o energía vital, ¿vale?, para que no perdamos tanta energía con nuestro día a día, y también los mantras, ¿sí? Los mantras son estas frases en sánscrito, sánscrito o a veces algunos en tibetano, que como el sánscrito es un idioma que tiene una vibración fonética distinta, entonces nos ayuda también como a conectar con esa energía de esas palabras de manera más rápida que en otros idiomas, como por ejemplo, puede ser conectar con la paz, con la abundancia, con la gratitud, etcétera, ¿sí? Para ponerte un ejemplo, y que también te rías un poco conmigo, uno de los mantras más famosos es Este es un ejemplo de mantra, entonces, créeme, nuestras clases de meditación mindfulness no son aburridas, nuestras clases de yoga no son solamente para abuelos, hacemos clases, tanto de yoga, meditación y otras actividades que se adaptan a todo tipo de personas y sus necesidades, donde se trabaja la parte más física, la parte más energética, la parte más espiritual, como tú quieras, en función de en qué momento de tu vida estás, Así que, bueno, pues puedes conocer el instituto, puedes ir a probar una clase gratuita en el horario que te venga mejor, contacta directamente con nosotras, yo o mi asistenta, pues por WhatsApp podemos asesorarte para ver un poquito qué clases te pueden convenir más, y también voy haciendo clases online, ¿vale? Gran parte del año, no sé si os he chajardeado en generar un poquito la web, lo paso en India, vivo entre India y Manresa, por lo que gran parte del año estoy haciendo las terapias de psicología y las clases de yoga, meditación y danza libre online. Y luego pues voy haciendo los retiros en Barcelona, bueno, para la zona de Alvalles, o sea, cerquita de Manresa normalmente, y en India. Sí, entonces, no siempre estoy físicamente en el centro, pero siempre físicamente está mi equipo, y entre todos nos combinamos, ¿vale? Así que, tanto si ves este vídeo y quieres formar parte online, como si vives cerca de Manresa y te apetece ir al centro, y conocer la pequeña India que he creado, pues bienvenido sea. Y, bueno, cualquier duda siempre puedes escribirme por WhatsApp, puedes rellenar el formulario, también tienes el teléfono en contacto, en la web. Y esta es la presentación y un poco, un poco los motivos por los cuales creé este centro, a pesar de que en Acerca de también encontrarás la historia más profunda de por qué decidí crear este centro y estar entre estos dos mundos, entre Manresa, Barcelona e India. Un abrazo muy grande. Namaste.